El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada teme. Porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sociegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me falta. 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 No olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.